¿No tienes relojín? ¿No tienes relojín? ¿No tienes relojín? ¿Parece ahí o les voy a tomar un par de fotos contigo Rolando? Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Con la red, con la red, con la red, con la red Ahí vele, parate Rolando ¿No? ¿Por antes? No, por antes Con el mío si salen, yo se las puedo revelar Destapate la cara Ay, el aire le hizo por mí ¡Date la camisa otra vez! ¿Ves si no me vís? ¡Voy!